Vamos a relajar, sí, vamos a hacer... Te juro que hoy lo necesitamos. Hoy es necesario, así que la idea es hacer una técnica de respiración. Me encanta. Para mejorar un poco la capacidad pulmonar, bajar el ritmo cardíaco, normalizar después de haber entrenado un poco. Me encanta, este está bueno hacerla después de entrenar, antes de irte a dormir, ¿cuándo? Sí, también puede ser antes de irnos a dormir o después de haber entrenado, en cualquier momento. ¡Joya, yo te sigo! Genial. Vamos. Arrancamos, sí, sí. Vamos a empezar sentadas con las piernas cruzadas. Le dirías que la postura sea cómoda, que podamos estar con la espalda estirada. ¿Con las manos arriba de las rodillas? Sí. ¿Estás cómoda? Estoy súper. Bien, bueno. Vamos a quedarnos con los ojos cerrados. Vamos a hacer un tipo de respiración que se llama... Respiración completa. Es una respiración yógica, que la idea es mejorar la circulación, mejorar la capacidad pulmonar, bajar los niveles de ansiedad, de estrés, poder oxigenarnos y que la recuperación después del entrenamiento sea mucho más fácil. Para eso, en esta respiración, lo que hacemos es trabajar tanto en la parte baja, media y alta de los pulmones. Sí. Vamos a empezar a practicar primero para entender cómo... Dale. ...cómo hacer esta respiración. Vamos a quedarnos con ambas manos en la panza, con los ojos cerrados, llevando la respiración lo más abajo posible, llevando la respiración abajo del ombligo, percibiendo cómo el abdomen se infla y se vacía. Primero nos vamos a tomar acá unas tres respiraciones. ¿Los ojos van cerrados? Sí, los ojos cerrados. ¿En su casa no los cierren porque no lo van a ver? Igualmente sí que... Es como que... Si quieren, con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, la idea es que la respiración sea lo más abajo posible. Y después nos vamos a quedar con las manos un poquito más arriba, respiración... Las manos en las costillas flotantes, en las costillas bajas, y nos vamos a tomar unas tres respiraciones, percibiendo cómo las costillas se expanden y se vuelven a cerrar. Inhalo hacia los costados, exhalo, vuelvo a vaciarme. Nos vamos a quedar con las manos bien altas en el pecho, en una respiración clavicular. Son las tres etapas de la respiración. Respiración baja, media y alta. Claro. Cuando inhalo, voy a inflar el pecho, el pecho se expande. Y cuando exhalo, el pecho se vacía y los pulmones descienden. Inhalo, inflo bien el pecho, exhalo y me vacío. Y ahora lo que vamos a hacer es integrar estas tres etapas de la respiración, quedándonos con la mano derecha en el pecho y la mano izquierda en la panza. Antes de comenzar, vamos a inhalar completo todo el aire por nariz y exhalar todo el aire por la boca. Como que te baja mucho la ansiedad esto, ¿viste? Sí, un montón. Vamos a comenzar a inhalar primero desde la parte baja, luego la parte media y último la parte alta que se inflen todos los pulmones y para exhalar vamos a primero exhalar. Primero la parte alta, luego la parte media y último la parte baja. Entonces, inhalo desde abajo hacia arriba a pulmón lleno, exhalo desde arriba hacia abajo hasta la última gota de aire. Nos vamos a tomar un par de respiraciones más. La idea es que la inhalación sea completa y la exhalación sea profunda sin hacer respiraciones cortas. Entonces, puedo agregarle un conteo, puedo quizás inhalar en cuatro tiempos y exhalar en cuatro tiempos. Inhalo desde abajo hacia arriba, percibo como los pulmones se expanden y el pecho también se expande y exhalo desde arriba hacia abajo. Ah, me duermo. Vamos a hacer dos ciclos más, inhalo. Inhalo por nariz, exhalo por nariz también. Y luego nos vamos a quedar con las manos arriba de las rodillas, con las palmas hacia arriba. Si estoy cómoda, puedo estar con los ojos cerrados y no, si necesito, con los ojos abiertos. Bien. Nos tenemos que ir así. Es como, estamos muy tranqui. Nos vamos así. Sí. Antes de dormirnos. ¿Sabés qué? Claro. Imagínate, después de hoy lunes, hacerte esta clase reventada con locomotora. Después bajamos un poquito. Nada, es hermoso. ¿Y viste lo que son los mats de Zucca? Ah, son los mats. Es como lo que le falta para hacer que tu respiración sea un éxito. Gracias a mis amigos de Zucca y de Tecnogin que me equiparon todo el gimnasio. El gimnasio, le digo yo. Es que es mi gimnasio, es mi estudio, en mi casa. Y bueno, gracias, Carly, por venir. Muchas gracias a vos. Me encantó que vengas. Voy a aplicar esta técnica de respiración. Qué bueno. Nos vemos mañana, como todos los días, hoy lunes. Me encantaría sentir que tachaste, viste, el lunes en el calendario. Como tal, lunes lo hice. Mañana martes te voy a estar esperando acá de nuevo. La oportunidad dos que vas a tener esta semana de moverte, de empezar con lo que tengas de a poquito desde tu casa. Somos una comunidad y falta muy poco para que todos nos encontremos en un lugar. Y digamos, somos el Team Extra Fit. Así que mañana nos vemos acá, como todos los días, a la mañana, para seguir disfrutando del movimiento que es lo más lindo que le podés regalar a tu vida. Te quiero. Chao. 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 Chao.